Esto ya lo sabía. Si eres la más mayor, 46 años tengo y no me corto una cara en decirlo. Es lo que hay. Yo ya sabía que me estaba debilitando y que tenía muchas opciones de ser votado. La chavalería se va a votar entre ellos, los chicos se están montando a chicas, pues somos más débiles en teoría, y las chicas se hemos votado a un chico, sin más preámbulo. A mí no se me ha visto, ¿entiendes? No se me ha visto hacer ninguna prueba física. No lo sabes. Lo del árbol, que tenía el hierro por dentro, que ni tú, y mira cómo tienes las manos y todo. A ver, yo tengo estos del fuego. Ha sido una votación lógica. Yo te digo que desde que vine aquí, sé desde el primer momento que voy a estar nominada en todas las ediciones. ¿Por qué? Porque soy tía lo primero y lo segundo porque tengo más años que el resto.